¿Puede ser mi león esta jodida? No puede coger el split para ver otra vez ¡Vale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡Vale! ¡Vale! Mira esa foto, mira esa foto ¡Qué bacana! La que es lista, la que es lista No, la que es lista ¿Me he help? ¡Esa lo jodido! ¡Esa lo jodido! ¡Jajajaja! ¡Estamos amando tu niño!